Señoras y señores, postulante número uno, ella es Paula Arrachea de la localidad de El Campillo. Paula tiene 16 años, sus medidas son 90, 70, 98, mide 1 metro 64, su hobby andará a caballo. Fuentes aplausos, que hace esta subida al escenario, postulante número dos, Magalí Marisol Llano de la localidad de Villa Valeria. Magalí tiene 16 años, sus medidas son 85, 62, 91, mide 1 metro 59. Postulante número tres, Micaela Moreira Lucero de Colonia El Árbol. Caer de 18 años, sus medidas son 90, 69, 95, su altura 1 metro 71, su hobby viajar y estar con la familia y amigos. Postulante número cuatro, Soledad Freitas de la localidad de Pincel. Soledad, 16 años, mide 1 metro 70, sus medidas son 90, 72, 97, su hobby, bailar, leer y juntarse con amigos. Postulante número cinco, María Laura Farías de la localidad de Villa Huidobro. 17 años, tiene María Laura, sus medidas son 90, 64, 96, mide 1 metro 76, le gusta pasar tiempo con sus amigas y escuchar música. Postulante número seis, Micaela Ávila de Huincarrenanco. Micaela, 20 años, sus medidas son 84, 66, 89, su altura 1 metro 60, su hobby, la gimnasia. Postulante número siete, Magalí Maureti de la localidad de Cerrado. Magalí, tiene 17 años, sus medidas son 88, 66, mide 1 metro 63, le gusta juntarse con amigos y escuchar música. Postulante número ocho, Jimena Huidobro, de la localidad de Melo. 17 años, tiene Jimena, sus medidas son 87, 67, 97, su altura 1 metro 60, le gusta la pastelería y hacer actividad física. Postulante número nueve, Sofía Abba, de la localidad de Italo. Sofía, tiene 18 años, sus medidas son 83, 60, 85, mide 1 metro 60 y le encanta bailar. Postulante número diez, Melani González, de la localidad de Muchardo. Melani tiene 19 años, sus medidas son 85, 62, 85, mide 1 metro 64, le gusta estar con sus amigas, con su familia, leer y mirar ministerios. Fuertes aplausos, estas son quienes representan a cada uno de los consorcios. Fuertes aplausos, estas son cada una de las reglas de cada uno de los consorcios. Señoras y señores, gran expectativa de esta noche. Les podemos decir que ganaron todas, chicas, ¿eh? Esta noche ganaron todas. Así que el aplauso va para todos ustedes. La segunda princesa, participante número uno. Fuerte el aplauso para Paula Arrachea, de la localidad de Del Campizo. Participante número cinco, participante número cinco, es de Villa Huidobro, María Laura Farías. Fuertes aplausos, primera princesa, primera princesa, participante número tres, es la nueva reina, Micaela Moreira, lucero de Colonia Nano. Ficar чисla número cinco, uno, es la nueva reina. Ficar Mariano Audio. Ficar Mariano ethicsa, participar, participar, particular things out there.